Soy Vicente Nicolás, director técnico de Perfe Beauty. Os vamos a presentar una herramienta imprescindible para los profesionales del mundo de la peluquería. Twist. Es una tenacilla de cerámica con un efecto de bolas, para conseguir unos gestos diferentes en todo tipo de cabellos. Perfe Beauty ha creado una nueva tenaza, una nueva herramienta de calor, y vais a ver como en pocos minutos podemos convertir un cabello liso y corto en un cabello rizado y con un gesto muy natural. Gracias a su forma de las bolas vamos a conseguir esos rizos naturales que siempre hemos querido hacer en la peluquería y en tres minutos. También es cierto que nuestra tenaza no solamente es para los cabellos cortos, que esto ha sido un descubrimiento. Vamos a ver después lo que podemos hacer con nuestra tenaza Twist en los cabellos largos. La cantidad de gestos que vamos a conseguir siempre pensando en gestos naturales. Ya me veis con un guante en la mano. Perfe Beauty piensa en todos los pequeños detalles y este es un gran detalle. Para su mejor trabajo y comodidad del peluquero, y sobre todo que no nos quememos nosotros ni el cabello, nos va a facilitar el manejo de nuestra tenaza. Ahora, ligeramente enrollamos y mantenemos. Como la base es de cerámica, nunca tendremos miedo a que el cabello se pueda quemar. Ya estamos dando los últimos toques a nuestro cabello corto. Creo que ya vamos notando el cambio. Estamos pasando de un cabello corto y liso a un cabello corto y con un gesto natural. La verdad es que con Twist de Perfe Beauty sí que hemos encontrado una forma rápida y elegante de cambiar a esas clientas que tenemos que siempre nos preguntan ¿Qué me hago en mi cabello corto? En este momento Twist es la respuesta. Con Twist vamos a hacer en un cabello largo y sobre todo una particularidad muy importante que es un cabello muy fino. Ya vamos a hacer un gesto de onda americana y vais a comprobar qué capacidad de gesto tiene al enrollar el cabello y siempre dándole la media circunferencia y en diagonal para conseguir la onda americana. ¿Qué hemos hecho? Hacer separaciones siempre inclinadas. En este caso van del frontal hacia el occipital. Mantenemos. Ya consideramos que está. Y ahora mirar. La ponemos en vertical y deslizamos suavemente. Una vez terminado este lateral de nuestro cabello largo con Twist y hecho una onda americana os vamos a mostrar como en pequeños minutos vamos a hacer otro gesto actual. Os lo he dicho antes y sobre todo muy divertido. En este caso lo que vamos a hacer es coger todas las secciones del cabello en vertical. Acordaros que antes hemos cogido secciones siempre de frontales a occipitales. Ahora en vertical cogemos Twist, ligeramente enrollamos. Si queremos que quede un gesto de onda ahora en vertical acordaros siempre de girar hasta el final del mechón. Mantenemos y deslizamos. Justo. ¡Vamos! Os vamos a presentar ya los dos trabajos terminados con twist. Son dos trabajos parecidos pero muy diferentes. Un lateral, acordaros, con la onda americana, siempre con la separación inclinada de tres frontales a occipitales y por supuesto haciendo ese gesto que os hemos enseñado a lo largo de la mañana. Y el otro lateral con otro tipo de onda. Aunque veis estos dos gestos aquí en este cabello rubio, twist tiene muchísimas posibilidades. Largos, medios, cabellos finos, cabellos gruesos, las posibilidades siempre son infinitas. Lo importante siempre es enrollar bien el cabello de una forma limpia, desde la base hasta el final. Perfect Beauty, piensa en ti. Professional de la peluquería.